... Todos los años en la ciudad de Colón se realiza la Fiesta Nacional de la Artesanía, convocando artesanos de todo el país. Soy de Cafayate, o sea del interior de Salta, los valles calchaquíes, ceramista de oficio y originario, de Aguita Calchaquí. La técnica que estoy haciendo es muy antigua, digamos, lo aprendí de mi madre, o sea de generación en generación. Usamos elementos como herramientas, pueden ser esticas de madera, algunas piedras, y bueno, estamos tratando de hacer algo para no aburrirse. Nosotros en el valle tenemos la montaña, o sea tenemos que ir a la montaña, traerla al taller, procesarla, tamizarla, todo, ponerla a punto para poderla trabajar. De caso hago modelados que son escultóricos, como aquellas piezas, que se modelan con esta técnica, ¿no es cierto?, partiendo desde un pedacito de arcilla, levantando de abajo hacia arriba. La diferencia de los colores está que en el negro se hace con el guano de oveja, de vaca, puede ser también. Eso en un ambiente cerrado, sería como una cápsula y dentro de esa cápsula están las piezas, con esos elementos adentro. Y eso en un horno de cerámica. Ocho horas de horneado y después 40 horas más o menos de enfriamiento. Y una vez que está eso, se abre y bueno, tiene la pieza negra. Los diseños, bueno, eso partiendo de toda la herencia, digamos, más la adecuación a los tiempos de la escultura moderna, digamos, ya sea la occidental, por llamarla de alguna manera, ¿no? Entonces, la combinación de esos elementos da el resultado esa, ¿no? El material es tan noble, o sea, cualquier chico de Guajala no haya hecho nunca nada, lo haga el simple hecho, siempre haces algo. Pues bueno, después ya la dedicación, la pasión, todo eso te va llevando a algún lugar. En este caso mío me llevó eso. Y hasta tomarlo como forma de vida, ¿no?